muy buenas en el vídeo anterior nico conoce a marqués que dice ser el verdadero dueño de la maledicción tras una investigación se encuentran con el restaurador del cuadro en su estudio continúo con la tercera parte de broken square 5 la maldición de la serpiente y recuerda si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita un pequeño vuelo más tarde vale apartamento de nico apartamento de villu galería o ver a security teóricamente deberíamos ir a la galería porque te den podemos volver a ver a security volví a la galería comercial está cerrado hola basán qué tal el negocio me alegro de verte george debo decir que la nueva marca ha dado en el clavo has vendido algo este mercado está saturado george mira qué márgenes mira qué márgenes cuál es tu última ganga ganga yo prefiero decir incentivo george mira el puesto hay algo para todo el mundo y de todo para alguien alguna ganga más un montón de fundas de móvil déjame adivinar imitación de diamante una sí basán no querría verlo no para que yo creo que no sé para qué tengo que volver aquí quizá para comprar algo más adelante vale pues entonces voy a ir sé que tengo que ir a la galería para hacerlo de lo que bueno que el policía me dijo que tenía que ir para lo del asesinato pero voy a probar antes a ir a los demás sitios por si hay algo interesante la puerta estaba cerrada billú soy jorge stovart de la compañía de seguros todavía estará muerto ahí por suerte él no estaba presente me preguntaba si billú podría decirme algo más no yo me alegra verde hola de nuevo jorge ayer se olvidó usted de mi jovencito estaba en londres que emocionante me encanta londres cuénteme mejor en otro momento antes debo hacerle algunas preguntas vale pues sí que hay cosas que preguntarle y parece muy apacible aquí sí ojalá pudiera tenerlo siempre aquí seguro que encontrarán a su asesino quitarme a henry es un destino cruel ha dicho que no tenía nada que ver con la galería exacto querido no hago papeleo yo poso para los artistas no vendo sus cuadros ha tomado unas cuantas copas desde que le dieron la noticia solo un poco de brandy seco para tranquilizarme para olvidarme de esta pesadilla ¿Conoce al dueño de la maledicío el señor medovski? yo no me implicaba en nada ya se lo he dicho Fifi el perro que está disecado a que diseca también al marido ¿Por qué tiene un perro disecado? oh Fifi cuando falleció se me partió el corazón hice que la conservaran para poder estar siempre juntas muy... conmovedor ¿No? ¿Cómo se llama la canción? Jasmine de los Airy Lobsters seguro que no es de su época Harry cantaba en ese grupo en los setenta llegaron al número dos de las listas de Suecia buenos tiempos ¿eh? hoy en día no es muy habitual llevar el ataúd a casa a Harry le encantaban los velatorios decía que eran mejores que cualquier fiesta ah, siempre había pensado que los velatorios estaban bastante muertos vale, y lo demás son los objetos que llevo encima sabía que no le interesaría no, no le interesa el whisky seguramente... bueno no, a lo mejor no pensé que Bijou ya había bebido suficiente sí mejor que no beba la moneda no querría verlo y lo demás no creo que sirva de nada la carta... estaba seguro de que no querría verlo la colonia ya se la enseñé y yo creo que de nada adiós George el Boa de Bulohm estaba justo enfrente vale, voy a ir al apartamento de Nico me alegré de volver a la Rii, Yaghi la puerta estaba cerrada recordé que Nico había dicho que comería con Ronnie miren, pues no puedo ir y aquí no he entrado todavía ah, un cliente ah, eres tú Fleur? pasa, pasa la última vez que vi a Fleur estaba vendiendo flores en un puesto ambulante está claro que las cosas le han ido bien desde entonces hola Fleur George, bienvenido la joven que buscas no está en casa ¿cómo sabías? saber? tengo un don ¿te dijo Nico que a lo mejor venía? no, pero te esperaba de todas formas Fleur era la mejor y probablemente la única florista vidente de París ¿qué tal estás Fleur? bien, gracias George aunque a decir verdad la cadera me está volviendo a dar la lata y tengo un extraño presentimiento sobre el número 12 aparte de eso, alguna novedad? no, eso es todo ¿puedes leerme la mano? George, por favor qué tontería dame un mechón de pelo y un trozo de uña del pie entonces hablaremos no, gracias como quieras acerca de la joven que busco Nico, ¿vive al lado? sí, ¿no está? no, creo que ha salido ¿lo has leído en las hojas de té? no, la he visto salir hace un rato vale, obviamente no está no creo que le interese nada de lo que tengo ¿te dicen algo estos bocetos? apártalos, George están impregnados de la mácula de la muerte ¿de verdad? en serio, apártalos ¿podrías contarme algo de esta moneda? podría pero entonces sabrías tanto como yo ¿y? no puedo revelar todos mis secretos, George y no creo que le importe nada más ¿te dice algo esta carta rasgada? me viene la palabra reciclar ¿esta nota te transmite algo? mmm... no luego hablamos no si te veo antes, George por aquí no se puede ir y ahora sí, vamos a ir al café la reconstrucción del asesinato del crimen ah no, ahí no y a la galería café no a la galería el café está al lado ya estaba otra vez en la escena del crimen dentro de la galería había mucho movimiento sin duda Anabeth estaba preparando la reconstrucción Miko y yo teníamos claro quién era el asesino ahora sólo debíamos convencer a Anabeth señor, ya he intentado encenderla creo que está rota tonterías, Mu esta máquina tiene la energía de 10 investigadores pero los investigadores siempre se ponen en marcha, señor tomo nota de su pesimismo, Mu ten fe, esta máquina analizará la escena, calculará los datos y lo deducirá todo para nosotros la posición del segundo tirador dejará de ser un misterio un momento una maravilla, señor aunque por ahora está caput los circuitos se habrán contagiado de tu pesimismo, Mu déjame pensar un momento si me dejaran shhh eh bien, Mu intente volver a ajustar la matriz del láser señor, no tengo ni idea de qué me habla apártate, Mu vamos, déjame ver reflector oscilante en orden espectrómetro refractante en orden a ver, qué puedo hacer ah, Monsieur Stovat es usted me alegro de que haya podido venir inspector tengo una noticia mala y otra buena ¿ah, sí? déjeme juzgar a mí creo que sé quién es el asesino ¿en serio? sí, es un jardinero llamado Shears que vive en Londres fascinante y la buena noticia no se falta hacer su reconstrucción está de broma, Monsieur Stovat no es broma el tal Shears trabajaba para un mafioso ruso retirado mom le recomiendo y fragen, o mero como dicen ustedes los estadounidenses así que quédese ahí y no se metan líos hasta que lleguen los demás a quién esperamos amamos el colar y al padre simeón por favor estoy ocupado muy buena elección pero no tienes puro prueba el rojo muy bien desde fuera la puerta tenía todavía las tiras estas que pone la policía para presentar algo y ahora desde dentro está puedo salir y hablar con él sobre la procedencia del cuadro antes de irme no vale vamos a hablar con lane lane esto bar qué pasa con ese chisme de ahí es un timo llevan horas intentando que funcione parece sacado de una película de ciencia ficción de los años 50 puede que lo sea qué le parece en a bet que es un me que 13 tengo mejores cosas que hacer que esperar a que estos idiotas hagan sus asuntos forenses lo único bueno es que navet parece más molesto que yo acreditación de procedencia deduzco que usted tiene la acreditación de procedencia del cuadro de la maledicción bueno ha estado ocupado no esto bar me gustaría verla pues hable con billón ella se ocupaba de los negocios de la galería la acreditación está en la caja fuerte de la oficina ella tiene la clave lane era muy blando cuando se le arrinconaba parecía que al final billón no había sido totalmente sincera conmigo no ha mentido tenía que volver a visitarla qué le parece mu quien el policía que va con una vez supongo que es otro idiota y eso por qué creo que se puede juzgar a un hombre por las personas que le acompañan lo tendré en cuenta a señor lane vale gracias sí señor creo que estamos listos para encenderla si mo estaba a punto de decirlo adelante que has hecho perdóneme señor pero creo que usted dijo que no es momento de culpar a nadie has roto la máquina me puedo ir ya estaba y me siento bar no se irá hasta que hayamos terminado entendido pero es que necesito esto es una reconstrucción usted se quedará hasta que haya concluido mi investigación queda claro vale vale entendido pensé en salir corriendo pero habría sido demasiado cruel obligar a mu a perseguirme y hubiera sido una tontería arriesgar mi investigación sería mejor seguirle el juego a navet y acabar la reconstrucción cuanto antes vale pues no me deja salir a lo mejor tengo que ser yo el que arregle la máquina o qué voy a hablar con navet inspector navet ¿cuál parece ser el problema? me sé esto bat si los mejores profesionales de parís no pueden hacer funcionar esta máquina tan cara y compleja dudó que un vendedor de seguros pueda en realidad soy perito de seguros oh entiendo nos ha salido presuntuoso monsieur así presuntuoso lo será usted bah da igual no tiene cualificación ni inteligencia para manejar un instrumento así como nosotros ¿qué has dicho mu? he dicho no como nosotros señor ¿lleva mucho tiempo de detective? lo suficiente monsieur ha resuelto muchos crímenes supongo más que cenas calientes ha tenido usted bueno yo he tenido muchas cenas calientes inspector ¿así? ¿cuantas? ¿qué? ¿cuántas cenas calientes ha tenido exactamente monsieur? bueno no sé ¿miles? ahí lo tiene monsieur la precisión y la exactitud lo son todo es usted un hombre verdaderamente único y sorprendente inspector navet ¿me aleja que le impresioné? pues nada eso no sirve para nada seguro de que podía hacer funcionar la máquina si conseguía apartar a navet vale a ver si hablando con el policía por favor monsieur estoy ocupado tampoco puedes hablar con lane otra vez ¿puedo preguntarle algo más? si no hay más remedio ¿qué hace? sé tanto como usted ¿cree que navet es un buen detective? es lo mismo de antes si él es buen detective yo soy un buen bailarín ¿es usted ligero de pies, lane? ¿lo parezco? ¿me está ocultando algo más, señor lane? piérdase ¿ya ha cambiado de opinión sobre mu? ¿quién? mu ¿quién? da igual nada no voy a sacar nada de esto vale gracias sí sí pues tiene que ser de otra manera a ver ahí era donde estaba colgado la maledicío sobre lo que vio messiah tobat quédese en la galería principal vale el busto dijo algo de... de que estaba... a ver La escultura me miraba altivamente. Me pregunté a quién representaría. No, no dijo algo de que no se sostenía muy bien y que no quería tocarlo por si se caía al suelo. Enchufe. Vale, ¿qué es lo que ha desenchufado? ¿Ha desenchufado algo la máquina? Ha desenchufado la máquina. Y no se han enterado. El cable ya estaba desenchufado. Vale. A lo mejor... Si hablo con él y le digo que está desenchufado... Mientras vaya a enchufarlo... A ver... Ya sé que parece evidente, pero seguro que está enchufada. Monsieur Stobart, ¿de verdad me creé tan idiota como para no comprobar lo básico? Todos cometemos errores. Esa generalización es ridícula, monsieur. Miren, desde aquí veo que... ¿Necesita ayuda, señor? Muy gracioso, Mu. Un momento. Eso se habría librado de él. Era mi oportunidad. A ver. Iba a tener que averiguarlo rápido. Hay que ponerlas todas en verde. Ah, ya veo. Oh, lo típico. Ya está. Hora de ponerse manos a la obra. ¿Ves, Mu? Sabía que podía ponerla en marcha. No estoy seguro de que... Exacto. Sabía que al final mi intelecto superior lo conseguiría. Sí, señor. Señor, disculpe, pero creo que hay... Un... Problemilla. Habla. No tenemos víctima. Oh, Dios, Mu. ¿Qué sugieres? ¿Que mate a alguien para la reconstrucción? No, señor. Solo digo que necesitamos un cadáver, señor. Oh, sí. Ya veo. Acabará siendo detective, Mu. Pues claro que lo he tenido en cuenta. Y será... ¿Usted? ¿Yo? Pero no estoy muerto. ¿Ha actuado alguna vez, monsieur Stone? Bueno, no quiero alardear, pero tuve mucho éxito el año pasado como protagonista de la gata sobre el tejado de fieltro. ¿Hacía de gata? No. Vamos, que no era el protagonista. ¿Medias verdades otra vez, monsieur? De todos modos, esta es su oportunidad de interpretar al protagonista de verdad. Pero no se parece en nada a la víctima, señor. Oh, maldita sea, Mu. Siempre tienes que poner pegas. Déjeme pensar cómo conseguir que funcione. Confiar en la capacidad resolutoria de Navet podía suponer una larga, larga espera. Tenía que encontrar el modo de parecerme más a Henry. Echaré un vistazo. A lo mejor encuentro algo. Sí, adelante. La verosimilitud es la clave, Stobat. Ah, por fin ha llegado. Por favor, pónganse cómodos. Estamos haciendo algunos ajustes de última hora. Padre Simio, Nico. Hola, George. Bienvenida al manicomio. Déjame adivinar. Navet está encantado de que hayamos resuelto el caso y nos va a proponer para un premio. Va a ser que no. Le hablé de Shears y Medovsky. Dice que son imaginaciones mías. Pero eso es una locura. ¿Qué me vas a contar? ¿Y ahora qué hacemos? Continuar de todos modos y atrapar a Medovsky. ¿Qué hacemos con Navet? Pasar de él. ¿Y esta farsa? ¿La reconstrucción? Bueno, cuanto antes empiece, antes acabará. George, ¿qué demonios es esa máquina? El juguete de Navet. Se supone que va a analizar la escena del crimen y a decirnos lo que sucedió. Eso ya lo sabemos. Ya. Pero Navet no. Silencio, por favor. ¿Cómo voy a concentrarme con todo este bagullo? Blaine tenía razón. Navet era imbécil. Vale, se supone que me tengo que parecer... ...el muerto. ¿Puedo entrar? Ahora sí puedo entrar. El mejor sitio para encontrar cosas de Henry era su oficina. Esa es su estatua. La estatua tenía las gafas de Henry en la cabeza. Vale, pues ya está. Tal vez, y solo tal vez, las gafas me harían parecerme a Henry. Bien. Me llevo las gafas. Henry se erguía con la cabeza alta, observando sus dominios. ¿Qué más? Tenía barba y tenía bigote. Y un peinado diferente. El escritorio estaba lleno de cosas de Henry. Y nada de eso era útil. Esa chatarra debía llevar acumulando polvo desde los 70. Estaba claro que no había nada útil. Una Volkswagen Camper Type 2 de 1.600 centímetros cúbicos, pintada con colores hippies. Vale, es que no hay nada más. La ventana daba a la calle. Fuera todo estaba tranquilo. Eran las gafas que había cogido de la estatua de Henry. No veo qué más puedo usar. Vería. Era una cachimba. No, una tubería. Laban dolor de cabeza. La guitarra de Henry. El pobre hombre no volvería a tocarla. El marco con flores prensadas. Botellas vacías. No sé qué usar. El teléfono era viejo. Era una lámpara de lava. Si me gustaba o no, me era indiferente. Era un sofá destrozado. Sí, voy a salir. A lo mejor con las gafas es suficiente. Ya que está el padre y Nico aquí, voy a hablar con ellos a ver si hay algo diferente. Hola, padre. Señor Stobart, ¿esto durará mucho? No estoy seguro. Parece que Nabet se está peleando con la máquina. Entonces rezaré para pedir una intervención divina. ¿Cree que ayudará? El señor siempre escucha a George. Ya está. No se le puede preguntar nada. Eh, Nico, ¿qué te cuentas? No mucho desde la última vez que hablamos, George. Tampoco. Vale, pues... Le voy a dar las gafas... a Nabet, a ver. He encontrado estas gafas de Henry. ¿Robadas o encontradas? No importa. Así servirá. Venga todos a sus puestos. Vale, con la gafas es suficiente. A ver a todo el mundo justo donde estaba cuando la víctima murió. Yo pensaba que iban a traer el cadáver hasta aquí. Este proceso es ridículo. Los caminos del señor son inescrutables, padre. ¿Cierto? Y las manos ociosas son el juguete del diablo, señor Stobart. Stobart, se supone que está usted muerto. ¡Hágase el muerto en silencio! Intenté contarle la verdad a Nabet sobre la mancha de sangre. ¿No le creyó? Usted es un hombre de Dios. Él tiene fe en la ciencia, señor Stobart. No en Dios. No en Dios. ¿Padre? Sí, hijo mío. Ahora sí le puedo preguntar. ¿Cree que la máquina ayudará al inspector a averiguar algo sobre el asesinato de Henry? Encontrará las respuestas que busca, pero hace preguntas equivocadas. Este asesinato no ha sido corriente. ¿Cree que el inspector Nabet llegará a resolverlo? No estoy seguro, pero no soy un experto. Ya, y parece que él tampoco. Ha mencionado a los gnósticos. ¿Quiénes son? Son una secta. Una ramificación torcida del cristianismo que venera a Lucifer como igual o incluso superior a Dios. Entiendo que eso puede preocupar al Vaticano. El Vaticano es la menor de sus preocupaciones. Por favor, baje la voz. La última vez que nos vimos dijo que el cuadro robado era maligno. Se lo explicaré. Yo soy dominico, señor Stobart. La orden de los dominicos se fundó para buscar y destruir la herejía. ¿Por qué? Porque la herejía es maligna. ¿Vale? Hemos combatido la herejía durante mil años. De hecho, nuestros enemigos nos llamaban los perros de Dios. Dominicanis, dominicos, ¿ve? Muy curioso. Ahora bien, el cuadro La Malediccio es sin duda herético. Talte un momento, ¿cómo puede ser herético un cuadro? Porque está lleno de simbolismo gnóstico. Y los gnósticos son herejes. ¿Qué tipo de simbolismo? Símbolos malignos. El uróboros. La serpiente mordiéndose la cola. Imágenes de falsos santos. Santos herejes. Entonces cree que el cuadro en sí mismo es maligno. A su paso hay asesinatos, señor Stobart. Y el asesinato es cosa de la policía. Monsieur, silencio, por favor. ¡Los dos! El uróboros, a ver. ¿El uróboros? ¿Qué es eso exactamente? Es un símbolo gnóstico. Marca algo que está oculto. Dentro del uróboros hay árboles dibujados. Simbolizan el conocimiento. Así que el uróboros hace referencia a conocimientos ocultos. Hay que destruir el cuadro para evitar que el conocimiento sea revelado. Gracias, damas y caballeros. Ya tenemos el primer grupo de resultados. Solo quedan 36 más. Mantengan sus posiciones mientras volvemos a arrancar la máquina. Pueden relajarse y hablar. Santos. ¿Quiénes son esos falsos santos? Santos gnósticos, no beatificados por la iglesia. Cuestionan la ortodoxia. Atraen a los incautos por los oscuros caminos del conocimiento prohibido. Y sentencian almas inocentes al fuego de la condenación. ¿Como un álbum de Black Sabbath? A ver, ¿a este qué le puede interesar? Por ejemplo, el boceto de Hobbes. Va de retro, satana. ¿Qué pasa? Es peor de lo que temía. ¿El qué? Solo es un boceto. No es solo un boceto. El cuadro. Me pregunté si era por algo que había dicho. Tengo que salir de aquí. Ya. Padre Simeon le prohibió que se marche. Esto es una investigación oficial. Se avecina un gran mal. No lo entiende. El cuadro es maligno. Los gnósticos heréticos aliados con el mismo diablo. ¿El diablo? No lo entiende. La tabula veritatis. La tabla de la verdad es real. Vaya, vaya. Alguien está enfadado. ¿Se ha pasado presionando a sus testigos, Inspector Navet? ¿Y ustedes? Este es un asunto policial oficial. Richard Langham, Interpol, de Robos de Arte. Hablamos por teléfono, ¿no, Inspector? Ah, sí, señor... Oh, no me dijo que vendría a mi escena del crimen. ¿Qué es exactamente esta máquina, Inspector? Un pequeño invento mío, Monsieur Langham. Analizará de quién es la mancha de sangre del suelo y... No se preocupe, Inspector. ¿Podría hacerse a un lado? Me intriga lo que está haciendo. Ah, por supuesto. Es bastante innovador. Una caja de pizza. Parece que su sospechosa era hawaiana, Inspector. ¿Hawaiana? ¡Mondie! ¡Mu! Ve de inmediato a la embajada de Hawái. Hay una sofista asesina suelta. Avisa a los aeropuertos. Y a las tiendas de Suf. Perdone, Inspector. Quería decir pizza hawaiana. Su mancha de sangre... Es salsa de pizza. ¿Pizza? ¡Mu! ¿Serás idiota? Olvídate de las tiendas de Suf. Ve a la embajada italiana. Esto huele a cosa de la mafia. Ahora, Inspector, si no le importa, me gustaría hablar con sus testigos. Y mientras tanto, ¿no debería hacer volver al sacerdote? Madame Collage y el señor Stobart, supongo. ¿Puedo invitarles a un café? Langan parecía un poco más competente. Puede que aportara algo de sentido común al caso. Así que el inspector Nabet me llamó a toda prisa y me habló de ustedes. Ya me imagino lo que le diría, pero ¿por qué le interesa el robo? Llevo tiempo siguiendo a una banda de ladrones de arte. Y esta parece una buena pista. Pero Nabet es un cero a la izquierda. Esperaba que ustedes pudieran ayudarme. Nos halaga. Solo hacemos nuestro trabajo. Como todos. O por lo menos lo intentamos. Así que tal vez podamos colaborar. Supongo que aseguró la exposición. Exacto. Y somos responsables por la pérdida económica. ¿Alguna pista por ahora? Puede ser. Hay un ruso llamado Medovsky que resulta ser el propietario del cuadro. ¿Medovsky? ¿Lo conoce? Es un oligarca. Petróleo, arte, aluminio, exagente de la KGB, muy sucio. Deben tener cuidado. Medovsky es peligroso. Mata a quien se interpone en su camino. Para ser policía, Langham no estaba mal. El problema de hacer tratos con Polis es que normalmente hay consecuencias. Pero pensé que merecería la pena por acabar con Medovsky. Tenemos pruebas que vinculan a Medovsky con la empresa que instaló el sistema de seguridad en la galería. Interesante. Y uno de sus hombres, un tal Shirs, estaba en París el día del robo. ¿En serio? También encontramos una carta de alguien llamado Gainen que quería comprarle el cuadro a Medovsky. Gainen. El nombre me suena. ¿Han descubierto algo sobre él? No, teníamos prisa. ¿Qué hay del sacerdote? Ah, el padre Simeon. Bueno, está claro que algo le asustó. Eso parece. Bueno, no dejaba de decir que la Maledichio era maligno. Tal vez esté en lo cierto. Sin duda ha provocado el mal, ¿no? Cualquiera es sospechoso, señor Stobart. Hasta un cura loco. Seguiremos en contacto. Gracias por su ayuda. Yo invito al café. O mejor dicho, la Interpol. ¿Señorita Collard? ¿Señor Stobart? Bueno, George. ¿Qué opinas? Interesante. Parece estar al tanto de todo. Estoy de acuerdo. ¿Sabes qué, Nico? Esto podría empezar a ponerse peligroso. ¿Crees que Langham tiene razón sobre Medosky? Bueno, parece muy perspicaz. A mí me ha parecido mono. Era inglés, Nico. Todos te parecen monos. Y con cualidades ocultas. ¿Ah, sí? ¿Qué hay de mis cualidades ocultas? Hace mucho que me las enseñaste, George. Bueno, me voy a casa a escribir nuestros progresos. ¿Y tú? Tengo que hablar con una mujer sobre un perro. Es un perro disecado. ¿Ya estás con tus acertijos, George? Tengo que ir a ver a Bijou otra vez. No ha sido totalmente sincera conmigo. Vale, vamos a hablar con la viuda. No puedo ir... a... al apartamento de Nicole. Tampoco puedo ir a la galería. Solo a ver a Security, que ya he ido. Y ahora tengo que ir al apartamento de Bijou. Bijou me había dicho que no tenía nada que ver con el negocio. Pero Lane decía lo contrario. Uno de los dos mentía. Bijou, soy George otra vez. El ambiente estaba cargado de incienso y alcohol. Ha roto el disco. El viejo alma mater. ¿Qué ha pasado? George, por favor, ayúdeme. Estoy perdida. Había un disco roto en el suelo. ¿Qué ha pasado? ¿Incensario? Las varillas de incienso por fin se habían consumido. Pero el ambiente seguía cargado. Vale, vamos a hablar con ella. ¡Oh, ayúdeme! Tiene que ayudarme. ¿Qué pasa, Bijou? No puedo poner nuestra canción. He perdido a Harry y ahora nuestra canción. ¿Se refiere al disco? ¿Cómo ha sido? Me tropecé y lo pisé sin querer. ¿Qué canción era, Bijou? Sin ella estoy perdida. Perdida, perdida. ¿Cómo se llamaba la canción, Bijou? Jasmine. Era nuestra canción. Veré qué puedo hacer. ¿Quién la cantaba? Mi querido Henry, por supuesto. Llegó al número dos de las listas suecas. Estaba muy orgullosa. Consígame otra. Por favor, dígame que lo hará. Puedo intentarlo. ¡Oh! Es usted un sol. Me sentía fatal. Era de todo menos un sol. Lo único que yo quería era la llave de la caja fuerte. Leigh me ha dicho que usted tiene la acreditación de procedencia. Que usted hacía el papeleo de la galería. ¡Oh, querido! La cabeza me da vuelta sin parar. Bijou, necesito saberlo. Los papeles están en la caja fuerte. En la oficina de la galería. Deje de hacerme preguntas. Bijou, ¿dónde está la llave de la caja fuerte? ¿Henry? Usted no es Henry. Yo guardo la llave como me pidió Henry. ¿Me la presta, por favor? Oh, necesito mi canción. Lo demás no importa. No conseguiría nada de ella en ese estado. Debía encontrar el modo de conseguir la llave de la caja fuerte. Vale, pues nada. Tenemos que ir... A comprar el disco que seguramente lo tendrá... ¿Cómo se llamaba? ¿Basam? Este tendrá un disco, ya verás. ¡George! ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Alguna ganga más? No desde la última vez. Vale, no aparece el disco. A lo mejor... A lo mejor buscando... Puesto... Está aquí. Yo pensaba que estaría aquí. Analicé más de cerca la mercancía de Basam. Echa un vistazo, George. He renovado las existencias y debo decir que las cifras de algunos productos son impresionantes. Tarjeta de felicitaciones musicales. Tarjeta de felicitaciones musicales, no. A no ser que haya una con esa música. Libro, botellas... Bobinas de hilo... Tarjeta de felicitaciones... Interesantes. Un montón de esas tarjetas que emiten música cuando las abres. Vale, a ver si hay una... Libros... Va a ser una de las tarjetas. ¡George! ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Tienes alguna tarjeta con la canción, Jasmine? Mmm... Me suena. Voy a mirar en la base de datos. Creo que es de los Heiri Lobsters. Basam conocía su mercancía al dedillo. ¡Ajá! Aquí está. ¿Cuánto es? Nada. Si recomiendas mi tienda a tres personas. Hecho. Gracias. Gracias. A ver, eso no es lo mismo que un disco, pero bueno... Lo que hay. ¿Qué le parece esta tarjeta? ¿Tiene esa canción? ¡Nuestra canción! ¡Oh, qué maravilla! ¡Baila conmigo, Henry! ¿Biju? ¿Henry? ¡Oh! ¿Usted no es Henry? ¿Está mejor? Sí. Pero, ¿dónde está Henry? Quiero bailar con Henry. Sobre la procedencia. Nada de hablar, encanto. Solo bailar. Solo quería a Henry. Y sin un espiritista, ¿qué podía hacer yo? Tengo las gafas todavía. Pues, a lo mejor poniéndome las gafas me confunde. Pero hay que estar ciegas, ¿eh? Pero hay que estar ciegas, ¿eh? Mire, Biju, he traído las gafas de Henry. Oh, Henry. ¿Qué voy a hacer sin ti? No, solo con eso no. ¿Me da la llave de la caja fuerte? Henry, ¿eres tú? Usted no es Henry. Necesito que Henry baile conmigo. Si pareciera Henry, podría convencerla. Tengo que hacerme pasar por él. Oh, Henry. Henry, baila conmigo. A ver, en el tocador, ¿qué hay? Me encontré en el abarrotado tocador de Biju. Vale, tengo que parecerme a este. Tengo la gafa. Eso. Me puse las gafas de Henry. Cada vez me parecía más a un dueño de galería. Era hora de resucitar a Henry. Henry tenía más pelo facial que yo. Necesitaba una perilla castaña. Tira de cera. Sombra de ojos marrón. Ponérmela en los ojos, pero a lo mejor echarme un poco... Tenía el pelo del mismo color que Henry. Casi lo tenía, pero necesitaba un detalle más. Necesitaba un toque floral. Biyu usaba un potente aroma floral. No quería oler a eso. Vale, pero yo tengo... La colonia esta. Me eché el bret de Henry para completar el disfraz. Me hizo llorar. Tenía buena pinta, pero todavía faltaba algo. Sí, le falta el bigote, le falta la barba, le falta... Eh... La flor. Gira de cera. Gira. Listo para la cera. No me digas que le va a quitar el bigote al muerto. Venga ya, en serio. Limpie la cara antes de levantarme. Vale. Eso es lo que va a hacer. Y le va a quitar la flor al muerto. Flor blanca, se la quitamos. Robarle una flor a un cadáver. ¿Había caído demasiado bajo? Sí. Sí, yo creo que sí, pero ahora vas a caer más bajo aún. A ver, vamos a... Usar la... La cera. No habría funcionado. Henry parecía en paz. O al perro. O le vas a quitar... A ver. Perdona, Fifi. Sí. Nos vemos en río. ¡Hala! Vale, yo creo que con esto ya está todo. Tendría la colonia, la gafa, la flor, el color del pelo y el bigote y la barba. Vale, a ver. Casi lo tenía, pero necesitaría un detalle más. Henry tenía más pelo facial que yo. Necesitaba una perilla castaña. Con la boca bien cerrada me puse la tira de cera en el labio superior. Perilla al instante. Tenía buena pinta, pero todavía faltaba algo. Era difícil distinguir el color de ojos de Henry con las gafas. Me puse las gafas de Henry. Cada vez me parecía más a un dueño de galería. Casi lo tenía, pero necesitaba un detalle más. Vale, necesito... Un toque floral. ¿La flor? Me puse la flor de Henry en el ojal. El jazmín me daba sin duda el toque hippie perfecto. Mmm... Tenía buena pinta, pero todavía faltaba algo. El perfume. El disfraz era perfecto, pero necesitaba algo para estimular los sentidos. Me eché el bret de Henry para completar el disfraz. Me hizo llorar. Eso. Cuando me miré al espejo fue Henry quien me devolvió la mirada. Henry... ¡Ahí estás, pilluelo! ¡Baila conmigo! ¡Te he echado de menos! Encantado, Cherry. ¡Oh, Henry! ¡No es maravilloso! ¡Como en los viejos tiempos! ¡Como en los viejos tiempos! Yu, cariño, necesito la llave de la caja fuerte. ¿La tienes? ¡Claro! ¿No te lo prometí? ¡Toma, amor! ¡Como en los viejos tiempos! Mejor que duerma, tenía la llave. Además quería echarle el guante a esa carta de procedencia. En la galería otra vez. Me sorprendió ver al padre Simeon en la cafetería. George, ¿tiene un minuto? Ni saludo ni nada al tío. Pasa por delante sin saludar. No, hijo mío. En absoluto. Se avecina un gran mal. Ese boceto que me mostró en la galería, el estudio de la Maledixio, tenía una imagen oculta dentro del Uróboros. Una imagen peligrosa. ¿Peligrosa? El símbolo representa una herejía. Un objeto que los gnósticos llaman la Tábula Veritatis. ¿La Tabla de la Verdad? Es una tabla de mentiras. Una herramienta de Lucifer. A ver, la tabla. Hábleme más de esa Tábula Veritatis. Es un artefacto capaz de deshacer la creación entera. Los cátaros, un culto maligno gnóstico, la sacaron de Tierra Santa hace milenios. En 1209, la iglesia emprendió una gloriosa cruzada en el hogar de los cátaros del sur de Francia. Acabamos con casi todos ellos y con el mal que es el gnosticismo. Mi orden, los dominicos, se creó en aquella época para perseguir y erradicar a los gnósticos que quedaran. Pero se nos escapó nuestro principal objetivo. No encontramos la Tábula Veritatis. La dimos por perdida. Pero el cuadro sugiere que sigue en poder de los gnósticos. La dimos por perdida. La dimos por perdida. ¿Y qué conexión tiene la Maledicío con todo eso? Creo que contiene pistas que indican la ubicación de la tabla. Pistas creadas para que las resuelva un gnóstico. Si alguien consiguiera descifrar el cuadro y encontrar la Tábula Veritatis, ¿quién sabe qué mal podría liberarse en este mundo? ¿Entonces sugiere que la imagen de la Tábula Veritatis está oculta en el Uróboros del cuadro? Ya está claro. El Uróboros es un símbolo gnóstico. Y el árbol que contiene simboliza el conocimiento. Conocimiento gnóstico oculto. ¿Mataron a todos los cátaros? A todos los que plantaron batalla. Pero como la mala hierba, tenían raíces profundas. No destruimos por completo su maldad. Sigo sin entender por qué los gnósticos son tan malignos. Solo ven a Dios como el creador del mundo físico. Y veneran a Lucifer como el señor del reino espiritual. Vaya. ¿Qué tiene de terrible esa tabla? ¿Qué hace? Shhh. Como el propio Lucifer, los gnósticos podrían estar en cualquier parte. Debemos hablar en un sitio más privado. Gracias, padre. Una historia para no dormir. Tenga cuidado. Proteja este conocimiento. Hay personas que harían cualquier cosa para encontrar la tabla. Discúlpeme. Tengo que volver a la galería. Me quedaré aquí. Y le seguiré cuando no mire nadie. Debo contarle más. Tenía que entrar en la galería y encontrarla. Pero tenía muchas ganas de escuchar qué más quería contarme. El padre Simeon. Al sigue teniendo las tiras de la policía. Pero por dentro no. La puerta está cerrada. No creo que con esta llave... Ah, sí, es un manojo de llave. Entonces, sí, estará la... Una de las llaves será la de la galería. Aquí no está. Vale, ¿y la caja fuerte estaba adentro? Sí. La carta de procedencia estaba en la caja fuerte. Pero, ¿dónde estaba la caja fuerte? Detrás del festival. Detrás del póster, a lo mejor. El póster anunciaba el Festival del Verano del Amor de 1975 en Estocolmo. ¿Detrás del reloj? Era un reloj de aspecto un tanto ostentoso. No, en la estatua, a lo mejor. La estatua era... Alegre. Así, de cerca, pude ver que la hoja de parra tenía una bisagra. Ajá. Por suerte, no había nadie que pudiera verme. Ajá. Muy interesante. Vale, y esa es la caja fuerte. ¿Una nota? Había una nota pegada a un portadocumentos. Ponía... Cherie, con esto valdrá. Tu amor, Wilfie. ¿Por qué le habría enviado Hobbes notitas de amor a Bijou? ¿Y el anillo? El anillo tenía una inscripción. Enri y Bijou para siempre. Enri le había comprado a Bijou un gran anillo de diamante. Me pareció que el anillo sería útil. Opeleo. Eso tenía que ser la escurridiza acreditación. Indicaba claramente que Medovsky era el propietario. Pero yo había aprendido a no fiarme de las apariencias. Tenía que estudiarla más de cerca. A simple vista, la acreditación parecía auténtica. Pero había algo extraño. No se puede usar nada. Así que habrá... ¿Por qué lo gira? ¿El círculo este que está aquí? ¿Tiene algo que ver? ¿Qué son iguales que estos círculos? ¿Lo puedo mover? Una lista de anteriores propietarios que se remontaba a los años 30. Un papel firmado por Lane con membrete de una casa de subastas de Londres. Parecía que era eso. No sé por qué lo gira. No sé por qué lo gira. ¿De qué sirve? A ver, ¿tengo que usar algo? ¿La moneda? Eso no explicaba por qué la acreditación parecía extraña. Los dos documentos no coincidían. Vale, no lo puedo comparar con nada de lo que hay por aquí. Entonces tiene que ser algo que yo lleve encima. El boceto estaba dibujado en un papel parecido al de la acreditación. Ah, ahí está. Ahí está. Por eso hay que girarlo. Las manchas de café coincidían perfectamente. Igual que el papel rasgado, la acreditación debía de ser obra de Hobbes. Era falsa. Lo que significaba que Medovsky no era el auténtico propietario. Debía ir y descubrir qué había sucedido. ¿Puedo mirarlo por el sistema de seguridad? A ver, me he quedado con... Sí, con el boceto y con la acreditación. La cámara no había captado lo que había causado el ruido en la galería. Vale. La puerta no se abría. Había algo bloqueándola por el otro lado. ¿Va a utilizar el diamante para abrir la ventana? ¿Para cortar el cristal? El anillo de diamante era justo lo que necesitaba para cortar el cristal. La galería parecía totalmente vacía. A primera vista no entendía la causa del alboroto. Vale, va a ser el cura, ¿verdad? El padre... Que lo han matado o algo así. Míralo. ¿Padre? Los gnósticos... Ah, no está muerto. Debe detenerlos. ¿Quién ha hecho esto, Simeon? No deje que... La tabla. Van a despertar el mal. Al mismo Lucifer. Ahora sí, esas fueron sus últimas palabras. Primero Henry y ahora Simeon. ¿Quién era el responsable? ¿Y qué intentaba decirme Simeon? ¿Papeles? Simeon llevaba un viejo manuscrito escaneado con una nota. Ambos estaban escritos en latín. Por suerte, no había olvidado el latín del instituto. La nota ponía. La tábula veritatis solo aparece en un legajo. La Inquisición sobre la depravación herética, de Nicola Seymirich, 1376 después de Cristo. Adjunto el documento escaneado. La nota iba firmada por el viceprefecto de los archivos vaticanos. Simeon debía de haber indagado después de reconocer el símbolo del boceto de Hobbes. Era la fotocopia de un viejo texto en latín. Aunque mi latín estaba un poco oxidado, me sirvió. Decía, y así habló el acusado. En este ritual encontramos auxilio. Ataviados de azul, los perfecti toman la forma del espiritual. Y miran hacia el sol naciente, hacia el árbol de la sabiduría. Ataviados de verde, los credentes miran en sentido contrario, hacia el sol poniente, donde se yergue el árbol de la vida. Y todos sabrán que la luz de la sabiduría es azul, y que la luz de la vida es verde. Pues la luz del Edén era azul y verde. Entrelazadas con la luz del hombre para alcanzar la pureza. Luz pura. Luz blanca. La luz pura triunfará. Así rezaban los textos antiguos. Afirmados por la tábula veritatis. Y estas fueron sus últimas palabras. Eran cosas poderosas. Me pregunté qué conexión tendría con la malediccio. Primer pasaje, tercer pasaje y segundo pasaje. Pero ¿los leyó antes? El primer pasaje decía. Y así habló el acusado. En este ritual encontramos auxilio. Ataviados de azul, los perfecti toman la forma del espiritual. Y miran hacia el sol naciente, hacia el árbol de la sabiduría. Ataviados de verde, los credentes miran en sentido contrario, hacia el sol poniente, donde se yergue el árbol de la vida. Me preguntaba qué significaría. Vale, lo he leído entero, ¿no? Esto tiene que ser la solución de un puzzle, igual que la ilustración. La ilustración mostraba un grupo de figuras de colores realizando algún tipo de ritual. Las figuras azules y verdes parecían tener el control. La multitud del primer plano era de color rojo. Supuse que era una representación del ritual del texto. Vale, ya lo leeremos cuando toque. ¡Santo cielo! ¿Qué ha hecho? ¿Eh? Sé que esto parece... ¿Que le he pillado infraganti? Disculpe. George, ha pasado algo terrible en el apartamento. Nico, aguanta. Lane, no es lo que parece. ¿Asesinar a un sacerdote, Stobart? Su deprimación no tiene límites. Es un sencillo malentendido. Mire, tengo que irme. Estaré en el apartamento de Nico. Un insufrible, un insufrible viaje en taxi más tarde. Nico. Aquí. Alá, ¿cómo se ha guardado eso? Creía que me estaban atacando. Cuando llegué, había alguien dentro. Me empujó y me tiró al suelo. ¿Pudiste verle? No. Sucedió muy rápido. Y luego se marchó. ¡Qué desastre! ¡La sangre! ¿Dónde está Marqués? No sé. Debe de estar gravemente herido. O muerto. Otro asesinato, no. ¿Qué quieres decir? Acabo de volver de la galería. Han disparado al padre Simeon. ¡Dios mío! ¿Quién ha sido? No lo sé. Pero antes de morir, me suplicó que evitara que los gnósticos despertaran al diablo. ¿El diablo? Sé a quien sea el asesino, George. Seguro que no es él. Vale, pero ¿quién? A Simeon y a Marqués los han atacado a la vez. ¿A qué nos enfrentamos? No lo sé. Pero quien vino aquí buscaba algo. Lo ha registrado todo. Voy a limpiar esto. Volveré en un minuto. Vale, yo echaré un vistazo. Vale, a ver qué vemos por aquí. ¿Sangre? Todavía había una gran mancha de sangre. Esperaba que Marqués estuviera bien. Monedas. El vecino de Nico tenía una colección de monedas impresionante. Silla volcada. Habían roto la silla en la pelea. Pero había algo que brillaba debajo. Era el medallón de Marqués. Era el medallón de Marqués. Sin duda forfejearon. Marqués debió de defenderse duramente. En medio del caos vi algo. Era la foto familiar de Marqués. Marqués no se habría dejado la foto intencionadamente. El sofá estaba hecho un desastre. Pero había algo entre los cojines. Era una de las fotografías que había tomado Nico durante el robo. Mostraba una parte de la malediccio. Marqués había escrito encima. Vale. Judas, Santos y Magdalena. Marqués había rodeado con un círculo una de las estatuas y había escrito Judas. ¿La estaría identificando con Judas Iscariote? De clase de religión me acuerdo de que Judas era de los malos. Marqués había escrito la palabra SANS a lo largo de la foto. Me preguntaba qué querría decir. Marqués había rodeado con un círculo una figura de la torre y la había identificado como Magdalena. Seguro que se refería a María Magdalena. El medallón de Marqués y una de tus fotos del robo. Marqués garabateó encima. Creo que intentaba deducir algo del cuadro. Simeon debía de tener razón. El cuadro es una especie de mapa. Deberíamos... Espera, mi móvil. Hola, ¿sí? Soy el inspector Navé. Busco al estadounidense, monsieur Stovart. ¿Está con él? Sí, está aquí. Mon die, tranquilícese, madame. ¿Dónde está exactamente? En el apartamento de mi vecino. Pero, ¿por qué? No se preocupe. Estoy a unos minutos. Tenga mucho cuidado. Está armado y es muy peligroso. Pero parece tan encantador. Créame, madame. El leopardo nunca pierde sus manchas. Eh, Navé. Estás en un buen lío. Lane me vio con el cadáver de Simeon. Seguro que me la ha jugado. Bueno, Navé está en camino y llegará en cualquier momento. ¿Qué pasa? Debemos irnos, Miko. ¡Ya! Por las escaleras de atrás. Pasaremos por la tienda de Fleur. Ah, ahí estáis. Justo a tiempo. Lo siento, Fleur. Pero no podemos parar. ¿Cómo queráis? Maldita sea. El sargento Mu está en la puerta. Está hablando con alguien. Oh, no, es Adam. ¿Quién? Mi vecino. Ah, el amante de los perritos con el apartamento desastroso. Él mismo. Oye, Fleur, has dicho justo a tiempo. ¿A qué te referías? Treinta segundos más y os habrían arrestado. Acusados del asesinato de un sacerdote. Vaya. ¿Cómo sabes eso? Las noticias vuelan por el éter, George. Toma. ¿Qué hago con un ovillo? ¿Sobornar a Mu con un bonito jersey? Ya encontrarás el modo. Ahora creo que es hora de que planeéis vuestra huida. Oh, hola, Adam. Hola, Nico. Dicen que no puedo subir a mi apartamento. Oh, ¿en serio? ¿Por qué se va? Sí, yo también me lo pregunto. Por cierto, soy George. Adam, vivo en el apartamento de al lado de Nico. Lo sé. Es decir, qué interesante. Flair, ¿me puedo sentar aquí un rato hasta que la policía me deje pasar? Por supuesto. Vale, a ver, este hombre... Tú echa un vistazo. Yo buscaré una forma de pasar delante de Mu. Este hombre es experto en monedas. A ver, tengo la lana. Te voy a enseñar la moneda. ¿Qué te parece esta moneda? Madre mía, son 12 rublos de platino. ¿Sí? ¿De verdad? Va a ser un día duro, Adam. Quédate en la moneda. ¿En serio? Le pediré a mi amigo Stefan que la atase. Su tienda de monedas está a la vuelta de la esquina. Ah, ¿y si usas el dinero para redecorar tu apartamento? Es que no necesita que lo redecore. Eso es cuestión de gustos. Vale, y me ha dejado esto. Vale, yo pensaba que me daría información de la moneda. Lo que no sabía es que se la iba a regalar. Seguramente esa es la manera de que se vaya de aquí y dejar el reproductor de CD. Lo ha dejado ahí. No sé para qué. Mientras no sonara el disco, no se iba a abrir la tapa. Detuve el disco. Sonidos del océano. Ah, perfecto. Tenía que rellenar mi chakra. Sonidos del océano. Justo lo que necesitaba con el día que estaba teniendo. No sé para qué. Ah, mira, compartimento de batería de pila. Podrían resultar útiles. Vale, me he llevado la pila. Y... Yo creo que ya está. Otores. El carrito. Vamos, George. Llévate unas cuantas. Gracias. Vale, hay que hacer algo con el carrito. Cajas. Cajas. Tiene un tocadiscos aquí. Los de Flair retumbaban por la calle. Voy a usar el disco de las ballenas con el tocadiscos. A ver. Flair, ¿te importa que cambie de música? Buena idea. El sonido de las olas rompientes estaba afectando a Mu. Pero iba a necesitar algo más para desencadenar la inundación. Vale. Otra vez más tiene que ir al baño. Entonces, esto ayuda a que quiera ir al baño. ¿Y qué otra cosa más? Eh... A ver el carrito. Pues hay que hacer algo. Voy a poner, por ejemplo, las flores en el carrito. A ver. No estaba seguro de que eso fuera útil. No. ¿Qué más? No tenía por qué tirar nada al suelo. Pues no sé. Hay que poner algo en el carrito y empujarlo. La mente se rompiera así, Flair. Tranquilo, George. Sabía que vendrías. ¿Sí? ¿Y qué más sabes? Que la probabilidad de lluvia es del 36%. ¿Entonces a Nico le gustan las flores amarillas? Eso es, George. Vale. Las flores no creo que haya que dárselas a Nico, ¿verdad? Te traigo unos tulipanes preciosos. Que encantan, George. Pero no me gustan mucho las flores amarillas. Bah, típico. Vale, a ver en las cajas qué hay. Había cajas apiladas a lo largo de la pared. Todas estaban etiquetadas. Espuma de florista. Nutrientes para flores. Cinta. Pipí. Notas para ramos. ¿Pipí? Eso, eso digo yo. He despertado mi curiosidad. Era una estatua de plástico. Vale, las tatuas... Las tatuas es lo que va a ir. Eso acaba de llegar un pedido especial. ¿Qué es? Una reproducción del manec en pis. Llénalo de agua, ponle pilas y verás cómo hace pis. Vale, tengo las pilas. Qué buen gusto. ¿Y el agua? Una imitación barata de plástico del manec en pis de Bruselas. Funcionaba con pilas doble A y tenía un depósito de agua. El agua. Se lo voy a dar a Fleur a ver si ella me lo rellena o algo así. Lamento irrumpir así, Fleur. Tranquilo, George. Sabía que vendrías. ¿Sí? ¿Y qué más sabes? Que la probabilidad de lluvia es del 36%. ¿Qué es esto? ¿No lo sabes? Parece un querubín y está haciendo pis. ¿Ves? Sí que sabes lo que es. Haga pis por Francia si lo llenas de agua, claro. ¿Me lo prestas un rato? Sí, pero no lo rompas, George. Vale, pues le voy a poner las pilas ya que estoy... A no ser que ella... No, no tiene agua. Ha dicho... La pila al manec en. Una serie de luces se encendieron alrededor de la figura. Ha dicho que hay que llenarlo de agua. ¿Y de whisky? ¿Se puede llenar de whisky? Sí, 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 sí. No hace falta que sea agua. Vertí el whisky en el manec en. Salud, pequeño. Salud. Vale, y yo creo que la estatua va aquí, ¿verdad? Coloqué la estatua en el carrito y encendí el sistema de agua. El niño me daba alegremente un chorrito de whisky dorado. Muy bonito. Semea. Vale, ya podemos escapar. Yo creo que con eso... Sí, suficiente. Vale, nos hemos librado de Mu. Vamos, Nico. ¿A dónde? A ver a Bijou. Lleva mintiéndome como una bellaca desde el primer día y ahora quiero la verdad. ¿Me estás diciendo que Bijou y Hobbes tenían una aventura? Sí, así que tiene que explicarme algunas cosas. Bijou, necesito hablar con usted. No puedes pegar. Me duele mucho la cabeza. No, no puede. Oh, de acuerdo. Por la mañana y sin la niebla del incienso, el apartamento era más raro todavía. ¡George, qué maravilla verle! Le presento a mi amiga Nico. Yo y yo nos conocemos de hace tiempo. No me diga. No se preocupe, querida. No se lo voy a robar, aunque es una monada. Bijou, hemos venido a aclarar algunas cosas, si no le importa. Vale, eh, digo que sí. Pensaba que se pondría a hablar directamente, pero no. ¿Qué tal está, Bijou? Tengo una minúscula jaqueca, Sherry. Siempre me pasa si me quedo dormida por la tarde. El culpable había sido más bien el champán de antes de la siesta. Necesito que me diga la verdad, Bijou. Vale, a ver. Primero, preguntarle sobre Hobbes y la acreditación y después seguramente el anillo, la nota quizás, no sé si el boceto, alguno de estos tiene que ser. ¿Conoce a un pintor llamado Hobbes? No, creo que no. Pues él sí le conoce a usted. Hay tantos artistas, querido. No puedo recordarlos a todos. Al parecer Hobbes la conoce muy bien. Vi un boceto de usted en su carpeta. Sería un estudio para un cuatro. ¿Seguro que no hay nada más? Muy segura. ¿Sabía que la acreditación de procedencia era falsa? ¿De la maledicción? No tenía ni idea. Lein dijo que usted hizo que la aprobara. Ese imbécil se vuelve a confundir. ¿La nota de Hobbes? Encontré esta nota de Hobbes en su caja fuerte. ¿Cómo la abrió? ¿Cómo se atreve? Bijou, usted me dio las llaves. ¿Sí? Oh, mi cabeza. No me acuerdo. No hicimos... Nada más, ¿no, George? La nota va dirigida a usted. Así que Lein decía la verdad. Usted se encargaba del papelión. Oh, ¿y qué? No es ilegal. Es el diamante, a ver. Me parece que esto es para usted. ¿Un anillo de diamante? ¿Qué tiene que ver conmigo? Es un regalo de Henry. Henry me compraba muchas cosas caras. No necesitaba hacerlo. ¿Qué más? ¿Por ejemplo el boceto de Hobbes? No le interesaría. No. ¿Los papeles de Simeón? A ver. ¿Qué me enseña eso? Tampoco el medallón. ¿Qué me enseña eso? Bueno, se ha vuelto a activar esto. Ahora va a cambiar de idea. La nota de Hobbes deja claro que usted le conocía bastante bien. Oh, vale. Sí le conocía. Entonces, me mintió. Así que usted encargó la acreditación. Sabía que era falsa. No admito nada. Creo que Henry le pidió a Medovsky más dinero para poder comprarle ese anillo. Ya lo mejor por eso le dispararon. Nico. No, querido. Tiene razón. Henry siempre sintió que tenía que luchar para conservarme. Lo cierto es que los quería a los dos. A Wilf y a Henry. Y ahora Henry está muerto por mi culpa. Adelante. Pregunte. Le prometo que esta vez le diré la verdad. Vale, a ver. ¿Entonces usted y Hobbes son amantes? Llevamos desde 1975. Henry nunca lo supo. En aquella época estaban juntos en un grupo. ¿Entonces le engañaba desde el principio? Nunca le engañé. Nunca le engañé. Los quería a los dos. Así que hizo que Hobbes falsificara la acreditación y que Lane la aprobara para el seguro. Wilf me la dio. Y yo convencí a Lane para que la firmara. Él no sabía que era falsa. Wilf es muy bueno en lo suyo. ¿Y cuál era el papel de Medovsky en todo esto? Todo fue idea suya. Alguien le había hecho una oferta por la maledicío. Así que Wilf puso a Medovsky en contacto conmigo y con Henry. Quería cobrar el dinero de la venta y el del seguro. Montó la empresa de seguridad para encargarse del robo. He sido una idiota. Henry no debía morir. Sé que no quería que eso pasara. Wilf me llamó ayer para animarme. Dijo que se ocuparía de mí. Que tenía planes. ¿Eso significa que tiene cuatro? Sí. Bromeó sobre un lugar secreto. Algo de que el original estaba detrás de mi trasero. No lo entendí. Gracias, Bijou. Ha sido de gran ayuda. Antes de un sueño de lo más extraño, ¿sabe? Henry estaba aquí y bailábamos juntos de nuevo. ¡Qué alegría! Debe de haber sido maravilloso. Bueno, gracias de nuevo por su tiempo y... Nico, creo que es hora de ir a Londres. George, ¿no tienes algo que contarme? No. Ahora mismo no se me ocurre nada. ¿Nos vamos? Varias horas más tarde. En una parte sórdida de Londres. Es del diablo, George. Ah, ya me conoces. No hay nada como una buena conspiración. Vale, la cadena está rota. Y la palanca está aquí. Espera un segundo. ¿Qué pasa? Esta cadena... Es de la verja. ¿Y? La han forzado. ¿Entraron por la fuerza? O puede que salieran... Hobbes escapando de Lady Piermont. A lo mejor... Pero esto me huele mal. Vale, tengo la cadena. Trozo de cadena bastante largo. Aquí está una palanca. ¡Eh, Nico, mira esto! ¿Crees que alguien la usó para forzar la abeja? Probablemente. Pues mejor para nosotros. Nunca se sabe cuándo vas a necesitar una palanca. Está todo igual. Vale, a lo mejor hay que volver a tocar el slagson. Era el buzón de Hobbes. A la de una... A la de dos... A la de tres. Hobbes no está. Es la palanca con la puerta. No había ningún borde donde meter la palanca. Vale. A ver el... El claxon. Vale, a ver el claxon. La última vez funcionó con un pitido. No, lo único que ha servido es para que... La gaviota esa... Sí. Salga corriendo. Hay un canalón. Vale. La gaviota ha salido de un... No sé lo que es eso. Una grúa. Todavía está ahí. Como que todavía está ahí. ¡Ey, Nico! Parece que se puede trepar por el canalón. ¿Estás loco? Para eso sirve el claxon. ¿Tú le más con los gaviotos, George? ¡Bicho asqueroso! A lo mejor Nico puede... Pulsar el... ¿Qué, George? Sí. Creo que a lo mejor puedo pasar por esa puerta de ahí. Ten cuidado. Está muy alto. Esa gaviota tiene malas pulgas. Será mejor que no la enfades. Toca el claxon de la furgoneta, por favor. Hecho. La grúa estaba totalmente oxidada. Iba a necesitar más fuerza para sacarla. La palanca. A ver... Otra vez. ¡Eh, Nico! ¿Qué, George? Nico, ¿puedes volver a tocar el claxon? Claro. Eso no tendría ni... No, con el catalón, no. Con la grúa. Ten cuidado, George. Espera aquí, Nico. Volveré a abrirte. Algo falla. Debemos tener cuidado. Pensé que un poco de iluminación vendría bien. La caja de fusibles zumbó ligeramente, pero no pasó nada. Supuse que el circuito de iluminación estaría estropeado. George, ten cuidado. Hobbes dijo que los circuitos se hagan viejos. Sí, creo que dejaré la luz apagada. Vale, pues no se puede arreglar. No se puede arreglar. Vaya. Más vale que vengas a ver esto. Oh, no, no lo es. Es un Hobbes. Imitando a Manet. O como prefieren llamarlo los expertos, un Manet falsificado. Hobbes no es un restaurador. Es un falsificador de primera. Oh, esa debe de ser. Tú. Hobbes es bueno. Estás muy... guapa. Y ese eres tú. Oh, vaya. Estás muy... ¿Violentado? Sí. ¿Esa es Lady Piermont? Sí. Está... Sí. En tu... Sí. Vaya. Así que todo el tiempo estuvimos posando para un falsificador. Falsificación. De lujo, ¿eh? Puedo añadirlo a mi acusación de asesinato. Hagamos como si no hubiese pasado, ¿vale? Vale. Voy a ver si puedo apagar el tocadiscos porque me está dando a la lata ya. Ahora. Gracias, George. Ya estaba empezando a molestarme. Es por aquí. No hay nada. No. Habrá que abrir, supongo que habrá que abrir esta puerta. Cerrada. Si Hobbes está en casa, estará tras esta puerta. ¿Qué haces? Todavía no estoy seguro. No, yo tampoco. No sé lo que estoy haciendo. A ver si la palanca puede abrir la puerta. Habían soldado una tira de metal al marco de la puerta. Expresamente para evitar que alguien forzara la puerta. Vale. Fleg me había dado un ovillo de lana. No sé qué voy a hacer. Y Piermont muerta de frío que apaciguar. No sé qué hacer. La puerta parecía blindada. La maledicción tenía que estar ahí dentro, en algún sitio. No, no, no. Quería hablar con Nico. Nico, como está ahí delante de las escaleras. No, ahí, justo ahí. ¿Sí? ¿Alguna idea? Algo no encaja. ¿Por qué se dejaría la música puesta? Seguro que Hobbes se durmió con la borrachera. Tenemos que subir y comprobarlo. No iba a volver a trastear con esa cutre instalación eléctrica. Vale. Los fusibles, nada. La cadena. La cadena va a tener algo que ver y quizá el ascensor también. A lo mejor hay que atar la cadena a la puerta y al ascensor y al bajar arranca la puerta de golpe. Algo me decía que la cadena me sería útil. Sí. Eso es. Y ahora, si bajamos el ascensor, a lo hacer ya. ¿Y ahoga qué? A ver qué tiene escondido Hobbes aquí arriba. Así que este es el escondrijo de Hobbes. No es precisamente la suite del ático, ¿eh? Oye, Nico, ven a ver esto. Este cuadro tiene algo que me resulta familiar. Es el trasero de una mujer, George. Ya lo sé, pero lo reconozco. ¿Sabes qué? Creo que es Bijou. No quiero que me expliques cómo sabes eso, George. ¿Y no dijo que el cuadro estaba detrás de su trasero? Exacto. Así que a lo mejor... Maldita sea, está clavado a la pared. La palanca. ¡La maledicción! Y ahí está el cuadro. ¡Encontrado! ¡Increíble! ¿Estás seguro de que es el auténtico? Bueno, no soy un experto, pero tiene que serlo. Mira, en el centro. Es la misma cara que Hobbes dibujó en su boceto. Y el mismo símbolo marcado en la frente. Debió de sacarla a la luz cuando limpiaba el cuadro. Pero, ¿por qué pintarían un árbol encima? Como dijo Simeón, secretos gnósticos ocultos. Tenemos el cuadro, Nico, pero aquí tiene que haber más por descubrir. Tienes razón. Cuando se involucre la policía, no tendremos otra oportunidad. Vale, ya tengo el cuadro. Esto es una auténtica obra maestra. ¿Querás decir una obra maestra falsa? Yo no intento limpiar nada en este fregadero. No creo que tengas que hacerlo. Armario. Aparte de unas tuberías viejas, el armario estaba vacío. La puerta del armario. Ahí vemos que el contestador... ...tiene alguna llamada. ...contendré este armario. No te emociones demasiado, George. Anda, mira. Una botella de refresco sin azúcar muy útil. Nunca se sabe cuándo puedes necesitar un refresco sin azúcar. Vale. ¿Teléfono? Nico. ¿Qué pasa? El contestador de Hobbes tiene mensajes. Vamos a escucharlos. Tiene dos mensajes. Primer mensaje. Hobbes, soy Medosky. Estoy en el aeropuerto. Tengo que darme prisa. Mi vuelo sale pronto y... Última llamada para los pasajeros del vuelo BA470 con destino Barcelona. Es una pena que quiera romper nuestro acuerdo. Era lucrativo para los dos. Pero si es tu deseo, lo respeto. Enviaré a un hombre para que se encargue de los cabos sueltos. Cuéntate, amigo. Segundo mensaje. Hola, cariño. Soy Biju. Mira, amor. Voy a tener que posponer nuestros planes. He hablado con el hombre del seguro y con su novia. Y les he contado prácticamente todo. Quiero estar contigo, Wilfie. Pero el asesinato de Henry, ya sabes. El caso es que no puedo irme hasta que su nombre quede limpio. Me siento tan culpable, cariño. ¿Crees que sabía lo nuestro? Ten cuidado con ese ruso, amor mío. Bon voyage, mi amor. Avianto. No hay más mensajes. Vaya. Así que Biju estaba al corriente de todo. Por lo menos, al final, le fue fiel a Henry. ¿Y si el hombre de Medovsky llegó primero? ¿Y si el hombre de Medovsky sigue aquí? Era un cuadro precioso. El sofá era una piltrafa. Las sandalias de Hobbes estaban en el suelo. Otra obra maestra de Hobbes. Y ahí está Hobbes. ¿Qué pasa? ¿Niko? ¡Oh, Dios! ¡Hobbes! ¿Está? ¿Muerto? Eso parece. Pobre hombre. Lo han estrangulado. Y si Simeon tenía razón. Parece que todo el que se acerca al cuadro muere. El cuadro no lo mató, George. Todo esto es por dinero. Val, tenía algo en el bolsillo. Quien haya hecho esto es un profesional. Debemos tener cuidado. A ver. Hobbes había sido estrangulado. Mentolados. Mentolados de un muerto. Ay, ya veo por dónde va. No olvido quedármelos. No tienes vergüenza, George. Vale. Ya veo por dónde va la cosa. Mentolados mezcla con refresco. No sé dónde se va a usar, pero sí cómo se usa. Un marco. Échale un vistazo a esto. Alguien ha cortado un cuadro para sacarlo del marco a toda prisa. El trozo de lienzo que queda alrededor del marco parece de la maledicío. Si nosotros tenemos el original... Quien mató a Hobbes se ha llevado una falsificación. ¿Qué te parece este retrato? Me suena. ¿Quién es? No pondría el dedo en el fuego. Era otro cuadro espectacular. Nico, ven a ver esto. Parece que Hobbes ha estado ocupado. Un mapa de Cataluña, bocetos y notas sobre el cuadro... ¿Crees que Hobbes buscaba esa tabula veritatis? Creo que Hobbes era mucho más listo de lo que parecía. Parece un boceto de una figura de la maledicío. Supongo que Hobbes buscaba pistas. Es la torre humana del cuadro. Escalofriante. Una fotografía de una especie de pirámide humana. ¿Es un artículo sobre un... ¿Castel catalán? Creo que en catalán significa castillo catalán. Hobbes lo ha relacionado con este boceto de la pirámide humana del cuadro. Otro Uróboros. Parece que Hobbes había dividido el cuadro para buscar pistas. Aquí tiene que haber algo que no se indique. ¿Dónde está la tabla? Bueno, esta es la pirámide humana del cuadro. Mira, Hobbes ha vuelto a subrayar Castel. Y ha conectado los dos. Así que esta pirámide podría ser un castel. Esa parte del cuadro me resultaba familiar. A Marqués también le interesaba este boceto. Escribió por encima. Debe de ser importante. Vale, hay que saber en qué castillo. Bueno, pero todos son castillos. Castel de Rubí. Castel del Galifa. Castel de Balaguer. Castel de Montsond. El padre Simeón había dicho que la maledicío era un mapa. Era el mapa más raro que había visto. Dentro del círculo había una torre. ¿Tal vez indicaba un lugar? Un rostro lleno de cicatrices me miraba desde el interior del Uróboros. Hobbes debió de sacar la imagen a la luz cuando restauraba el cuadro. Pero, ¿qué significaba? ¿Y qué relación tenía con la tábula veritatis? Vale, ¿cuál era esto? La torre humana. Era una torre de almas atormentadas. Parecían los condenados. En las nubes, una figura con barba observaba el paisaje. Dentro del círculo había varias casas. Era una ciudad o un pueblo. Dentro del círculo se veía la puerta de un castillo. No sabía qué significaba. El orbe en la mano del anciano brillaba con una luz verde. La figura juvenil sostenía un orbe brillante azul. Parecía que el sacerdote tenía un candado en la boca. Señalaba el círculo que tenía debajo. Una figura etérea surgía de las nubes. Era la figura de un sacerdote, pero con cabeza de perro. La figura señalaba un círculo sobre él. La pirámide humana. Evidentemente Hobbes estaba interesado en esa parte del cuadro. Vale, no sé cómo sacar a partir de aquí... Cómo sacar qué castillo es. No sabía bien lo que estaba buscando, pero estaba seguro de que en algún sitio había una pista. Claro, pero no sé dónde está la pista. No sabía bien lo que... ¿Dónde está la pista? Era una pirámide humana, con castel escrito al lado. A ver qué más tenemos por aquí. Simeón dijo que el símbolo de la cara representaba algo llamado la Tábula Veritatis. Era el medallón de Marqués. Las notas de Simeón estaban relacionadas con la Tábula Veritatis, pero su conexión con la Maledicío no estaba clara. Fuera lo que fuera, sospechaba que le mataron por eso. El primer pasaje decía... Y así habló el acusado. En este ritual encontramos auxilio. Ataviados de azul, los perfecti toman la forma del espiritual. Y miran hacia el sol naciente, hacia el árbol de la sabiduría. Ataviados de verde, los credentes miran en sentido contrario, hacia el sol poniente, donde se yergue el árbol de la vida. Esto no tiene nada que ver con estos después. El segundo pasaje decía... Y todos sabrán que la luz de la sabiduría es azul y que la luz de la vida es verde. Pues la luz del Edén era azul y verde. Entrelazadas con la luz del hombre para alcanzar la pureza. La sabiduría es azul y la vida es verde. Bueno, estaba bien saberlo. Me pregunté de qué color sería la luz del hombre. El tercer pasaje decía... Luz pura. Luz blanca. La luz pura triunfará. Así rezaban los textos antiguos. Afirmados por la Tábula Veritatis. Y estas fueron sus últimas palabras. Interesante. Seguía hablando sobre la luz y de algún modo había una conexión con la Tábula Veritatis. Simeon habría sabido lo que significaba, pero desgraciadamente estaba muerto. Era un boceto de la cara del anciano del cuadro. En las nubes, una figura con barba observaba el paisaje. Dentro del círculo se veía la puerta de un castillo. No sé, habrá algo que no he visto en el cuadro. La luz pura. La luz pura. La luz pura. Era un cubo para las goteras. El mecanismo abría y cerraba la claraboya. Parecía corroído. Eso no iba a suceder. La claraboya estaba ligeramente entornada. Vale, tiene algo que ver con la luz. Y hay que mover la claraboya. A lo mejor hay que volver a colocar el cuadro en el marco. Eso no tendría ni pies ni cabeza. Para que le dé la luz o algo así, pero no. Vale, si mezclamos esto, pero... Metí los mentolados en la botella de refresco y cerré firmemente el tapón. Es para abrir la claraboya. Eso no habría funcionado. No. Había metido los mentolados en la botella de refresco. Estaba a punto de estallar. Vale. ¿En el cubo? Solo tenía que aflojar un poco el tapón y... Eso. Ahora la luz... Ahora entra más luz, pero ¿y ahora qué? Una escena preciosa. Venga, George. Tenemos que seguir. Si pongo esto encima del paisaje, no. Va a intentar otra cosa. ¿Y encima de... ...del tablón de anuncios? Eso no funcionaría. Tampoco. Eso no funcionaría. Vale. La luz tiene algo que ver. No encajaban. Eso no habría funcionado. Luz azul y luz roja. No encajaban. No merecía la pena intentar eso. No estaba bien. Otra obra maestra de Hobbes. No me van las naturalezas muertas. Se haga un gusto adquirido. Eso no funcionaría. Ni de casualidad. Casi era buena idea. Casi. No sé qué hacer. Eso no habría funcionado. Vale. Y... Aquí, en el mecanismo de la claraboya... Eso no funcionaría. No. Necesitaba intentar otra cosa. Eso no tendría ningún sentido. Aquí no puedo usar nada. No puedo usar ningún objeto. ¿Dónde vas? A ver, las pistas tienen que estar aquí. Simeon dijo que el símbolo de la cara representaba algo llamado la Tábula Veritatis. Las notas de Simeon estaban relacionadas con la Tábula Veritatis, pero su conexión con la Maledicío no estaba clara. Fuera lo que fuera, sospechaba que le mataron por eso. Esto tiene que ser para resolver un puzzle, pero creo que más adelante. Creo que es el puzzle de esta foto. Vemos que en el fondo tenemos las dos estatuas y la chimenea y creo que tiene que ver con esta parte. Hobbes no era el único interesado en la torre humana del cuadro. Evidentemente, Marqués también intentaba averiguar su significado. Vale, esto está en el cuadro. Dice que estos son santos, Judas y María Magdalena. ¿Son todos estos? Y aquí nos está diciendo que tiene que ser un castillo. Por eso están todos estos castillos. Castillo de los Santos. Ah, ahí está. Estos son santos y pone castillo. Aquí va a ser este. Castel del Sanz. Creo que Sanz significa santos. Es lo que Marqués escribió en la fotografía. Entonces, Castel del Sanz sería Torre de Santos. ¿Cómo en el cuadro? Esta debe de ser la pista. Supongo que con esto concluye la investigación, George. Se nos podemos ir. Debería bastar para quitarme a Navette de encima. Al final, todo fue por dinero. Y avaricia. Medovsky quería vender el cuadro y también cobrar el dinero del seguro. Y le daba igual llevarse a cualquiera por delante. ¿Y ahora qué? ¿Se lo entregamos todo a la policía? Supongo. Con lo que hemos descubierto, Langham no tendrá problemas para arrestar a Medovsky en España. Pero me pregunto qué indica ese mapa secreto. ¿Sigues creyendo que los malvados gnósticos están detrás de todo? No lo sé. Pero todavía hay preguntas en el aire. ¿Por ejemplo? ¿Qué significan los símbolos del cuadro? ¿Qué pretendía Marqués? ¿Por qué la señal de la Tábula Benitatis estaba oculta bajo capas de pintura? ¿Y por qué está el edificio en llamas? ¿Y por qué? ¿Llamas? ¿Has dicho llamas? Tenemos que salir de aquí. Vale. Alguien ha incendiado el edificio y nos quiere matar. Vale. Ya decía yo qué tenía que ver la claraboya en todo esto. Es para salir. Con la palanca como gancho. Eso no funcionaría. ¿Y si le ato la lana? No estaba bien. Y al revés tampoco. Habría sido un estupendo gancho de sujeción pero comprendí que la lana no aguantaría mi peso. Ah, vale. ¿Y con la sábana? Até la palanca a la sábana y conseguí un gancho de sujeción medio decente. Vale. Podríamos salir por ahí. Después de ti, Nico. ¡Venga! ¡Venga ya! Saltamos de la sartén para caer en las brasas. ¡Alto, Jogs! No es ese. Langan. Gracias a Dios. ¡Eh! ¡Langan! ¡Langan! ¡Socorro! ¡Aquí arriba! Ahí se va. Fue él el que incendió el edificio. Rápido. Por aquí. ¿Por qué no nos ha ayudado? A lo mejor porque él ha provocado el incendio. O a lo mejor porque quería matarnos, Nico. ¿Por qué? No tengo ni idea. ¿Crees que mató a Jogs? Eso parece. Puede que también a Simeon. ¿Quién es? ¿Y para quién trabajan en realidad? No lo sé, pero una cosa está clara. Esto no ha terminado. ¡Jogs! ¿Oyes eso? Los mejores de Londres. Ahora sé amable con los bomberos. Y ahógate. Vamos a España, Nico. A buscar el Castel d'Alsanz y la Tábula Veritatis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!